Una nueva agrupación dentro del espacio 738 que lo que intenta es sumar justamente un granito de arena más a lo que es la fuerza política a la cual nosotros formamos parte, que lidera el Flaco de los Santos, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, y después aportar justamente al Frente Amplio que para nosotros es fundamental. Lo que estamos haciendo en este caso es justamente abrir una nueva agrupación dentro del espacio como ya hay dentro del espacio 738, el grupo del Maestro Salaberry, el grupo del PDC, la Corriente 78 y los compañeros de Confluencia Frente Amplista, y hoy lo que estamos haciendo es abrir una nueva agrupación que se suma a gente nueva que no militaba a nivel político partidaria, que tenía que ver con el movimiento sindical, con organizaciones barriales y otras organizaciones sociales que decidieron sumarse a trabajar por el Frente Amplio y en este caso por el espacio 738 a través de esta agrupación. Y otros compañeros que están volviendo al espacio 738 que en su momento formaron parte, como el compañero concejal Telmo Blanco, del municipio de Maldonado, que se integra nuevamente al espacio 738 a través de Convergencia, la compañera Valeria Gallón y también compañera que integró en su momento el espacio 738 que se está sumando nuevamente. Vos hablabas un poco de a dónde apuntan, ¿no? ¿Hacia dónde quiere ir este grupo? En la próxima elección, en la próxima campaña. Falta mucho para la campaña, pero lo que sí apunta es justamente a reconquistar el gobierno departamental, ¿verdad? Para el Frente Amplio, porque entendemos que es fundamental eso. Nosotros entendemos que se está barriendo con todos los logros que obtuvo el gobierno del Frente Amplio, todas las conquistas sociales que obtuvo el pueblo de Maldonado y en este caso lo que intentamos es justamente aportar nuestro granito de arena porque nuestra prioridad es que el Frente Amplio vuelva al gobierno departamental y fundamentalmente también mantener el gobierno nacional, que nosotros nos jugamos mucho porque entendemos que primero hasta octubre que debemos fortalecer la fuerza política a nivel nacional y en este caso nosotros queremos aportar un granito de arena para eso. Ha sido en la Junta Departamental muy crítico con el gobierno de Antía. ¿No encontrás nada bueno en este gobierno? Yo creo que lo bueno que ha hecho hasta el momento Antía son obras que comenzó nuestro gobierno, ¿verdad? Lo que sí es claro es que no hay una honestidad intelectual por parte del gobierno actual en reconocer lo que se hizo por parte de la administración nuestra. Nosotros decíamos el otro día, hubieron obras de infraestructura como el Teatro de Maldonado Nuevo, lo que tiene que ver con la política de vivienda, los realojos del placer, los realojos que se van a efectuar, ¿verdad? Y las entregas de vivienda, los edificios que están allí en la Ruta 39 y otras obras que se hicieron en el gobierno nuestro, como el Centro de Convención, en la Perimetral, que el gobierno departamental no reconoció que fue obra nuestra y es más, en algunos casos no la inauguraron porque era obra de nuestro gobierno, como fue la Perimetral, que a las 7 de la mañana quedó habilitada para no inaugurar una obra que venía del trabajo de nuestra fuerza política cuando estuvo en la administración. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vemos, justamente, y hemos cuestionado, pues intentamos defender los derechos que obtuvo la población del departamento y para eso estamos trabajando. ¿Qué es lo nuevo para decirle a la población de Maldonado? Lo nuevo para decirle a la población de Maldonado es que tenemos que trabajar fuertemente, ¿verdad? Primero que nada, para reivindicar lo que se hizo en su momento, pero fundamentalmente para tener iniciativa y tener propuesta, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar de cara a una próxima elección, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, por un programa de gobierno, un programa de gobierno que nos permita adecuarnos a cómo está la actualidad en el departamento de Maldonado, principalmente, que es lo que nosotros estamos haciendo un fuerte hincapié y que, sin duda, esta coyuntura que vive el departamento de Maldonado es muy distinta a la que nosotros dejamos en el 2015. Nosotros, por decirlo de alguna forma, estamos volviendo al retroceso que fue cuando subimos el gobierno en el 2005, ¿verdad? Esa política clientelar, esa política de amiguismo y nosotros tenemos que trabajar de cara a un programa de gobierno que nos permita cambiar la calidad de vida de los vecinos, pero también cambiar esa cultura que se está generando nuevamente por parte del gobierno departamental actual. ¿Y va a ser unido el Frente Amplio para crear ese programa de gobierno? Yo creo que, lo decía el Flaco el otro día, en una entrevista también, justamente, nosotros tenemos que llegar a un programa común y de ahí los candidatos responsabilizarse en llevar ese programa y algunos plantearían sus criterios para llevarlo, pero el consenso tiene que ser el programa de gobierno del Frente Amplio como hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Quizás algunos hacen hincapié en determinados temas, pero el programa es uno solo del Frente Amplio, más allá de los candidatos que sean. Tiene que haber un compromiso, ¿verdad? Por parte de todos los candidatos en respetar el programa del Frente Amplio. Y allí, gane quien gane, nosotros vamos a respaldar eso si se adecua el programa del Frente Amplio. Gracias por ver el video.